El prestigioso filósofo Giacomo Marramao fue el invitado de honor en el workshop Política y Verdad, en el cual el intelectual abordó diversos ejes de análisis de su prolífica obra, centrados en la política, la democracia y la construcción del sujeto político en esta etapa del capitalismo. El taller, organizado por el Programa de Estudios de la Cultura de la UNAJ, contó con la presencia del rector Ernesto Villanueva, quien dio inicio a la actividad. Estamos muy contentos de que la Universidad Jauretche haya invitado al profesor Giacomo Marramao. Es uno de los filósofos políticos más importantes, más importante y tal, y más prestigioso de la actualidad. Un gran amigo de toda la vida de Ernesto Laclau y Chantal Mouf. Ernesto Laclau ha sido el fundador de nuestro programa de Estudios para la Cultura. Ya como es parte de esa movida, militancia, pensador de la cultura, pensador de cómo construir básicamente la identidad del pueblo como sujeto. Ese es el motivo por el cual lo invitamos. Y a su vez, la Universidad Jauretche ha hecho un trabajo en conjunto con otras universidades. De modo tal que nuestra actividad consiste en un workshop en la Jauretche, en una clase magistral en la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA, y en una conferencia con Jorge Dotti, un gran filósofo de la política argentina, en la Facultad de Filosofía de la UBA, y un debate con militantes y sindicalistas jóvenes en CONADU, que es la Federación de Docentes Hoy a la Noche. Entonces, es un modo, no solamente de que Marramao tenga contacto con la gente y con diferentes públicos, sino también de la comunidad de profesores investigadores de la Jauretche, de empezar a trabajar con departamentos de otras universidades nacionales. Esta fue para mí una experiencia muy intensa, porque resultó que hay una dimensión unitaria para la confrontación entre la discusión intelectual, filosófica y política, y sobre todo política europea y la de la Argentina. Yo creo que sería a la luz de las preguntas que escuché y de la dialéctica muy, muy apasionada que experimenté en este workshop. Yo creo que sería importante imaginar para el futuro un campo de estudios y un campo también de elaboración filosófica y política entre Argentina e Italia, por un lado, y por el otro lado, Europa, la Europa Mediterránea y la América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!